La consultora de recursos humanos CH Group te invita al curso El camino a liderazgo personal y profesional comienza con tu imagen Este curso se va a realizar todos los jueves desde las 19 horas a 21 horas a partir del jueves 11 de septiembre en Chacabuco 77 En este curso vas a aprender tips para desenvolverte mejor en público, crear una imagen integral y mucho más Para más información contáctate a su fanspage en CH Group o si no también a través de su email chgroup.com Previo a Transmontaña se realizó el Shimano Eliminator, un circuito técnico donde participaron los mejores bakers de Argentina y Latinoamérica Te invito a que te quedes del otro lado y disfruta de este deporte Estamos con Fabio y Jonathan, ellos nos visitan desde Colombia en esta oportunidad participando en el Shimano Eliminator Y seguramente para participar en el torneo de lo que va a ser el Gran Transmontaña en Tucumán Sí, claro que sí, venimos de una gira pues larga que estamos corriendo en Canadá y Estados Unidos, Copa del Mundo Un poco cansado también porque estoy muy nada más un día en Colombia y bueno, pero igual estamos acá para lo mejor ¿Es la primera vez que participo o ya tuvieron la oportunidad de pasar por este circuito? No, ya la mía es la segunda oportunidad, mi compañero sí ya es la tercera y bueno, ya venimos mejor preparados Ya que el año pasado Fabio tuvo un percance en el Eliminator donde tuvo una fractura en el dedo Entonces partió así y bueno, logramos terminar segundos Leandro y Rodrigo, el de Tucumán, el de Salta también participando en el Shimano Eliminator ¿Cómo están? ¿Ya tuvieron la oportunidad de probar el circuito? Realmente muy bien, bueno, el circuito es muy lindo, estamos a punto de largar, de hacer la clasificación Y a ver que sale, la mejor posición, buscar la punta y corriendo con lo mejor ¿Seguro? Bueno, tienen muchísimos competidores que tienen mucha trayectoria y experiencia ¿Es la primera vez que participas en el torneo? La verdad, el segundo Eliminator que yo corrí, no lo corrí aquí, fue en el Parque Germina Este es mi segundo, la verdad creo que soy el menor de aquí, 16 años Está complicada la cosa y vamos a ver que pasa ¿Hace cuánto estás haciendo ciclismo? Cuatro años, desde 2009 empecé ¿Y qué tiempo de preparación tenés para participar de estos torneos? Todo el año, son torneos muy chicos, entonces uno se prepara ya con todo el año y la pretemporada principalmente Y ahora nos estamos preparando para ir al Mundial también, así que está en montaña, luego Mundial Ahora estamos por el Eliminator y lo mejor Estamos con Luciano y Fernando, él es de San Juan, él es de Tucumán, participando en el Shimano Eliminator ¿Cómo estás? ¿Tuviste la oportunidad de probar el circuito? Sí, estoy girando, circuito lindo, trabado, que hay que tener mucho cuidado porque por ahí los golpes se juegan en contra Va a ser mi tercer este, mi tercer transmontaña, sí es la primera vez que participo en el Eliminator Así que bueno, muy nervioso porque este es un circuito técnico y bien explosivo Pero bueno, vamos a ir con cuidado, no hay que arriesgar tanto, la carrera principal es el transmontaña Frida Tienda de Bellezas abrió sus puertas en Yerba Buena con la mejor atención personalizada y por supuesto con los mejores profesionales que te van a brindar la mejor tendencia en peluquería, masajes, depilación, belleza de manos y pies, estética corporal y facial y muchas cosas más Ya sabes, pasas por Yerba Buena en calle Florida Sur 37 y sus horarios de atención son de lunes a sábado de las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche Los mejores profesionales, brindando una atención personalizada y siguiendo las últimas tendencias en peluquería Belleza de manos y de pies, depilación, masajes, estética corporal y facial Frida, tienda de belleza está en el corazón de Yerba Buena Kinetic, indumentaria, fitness y tiempo libre de primer nivel Marcas líderes para que desarrolles tu actividad preferida En Kinetic, fitness, running, tiempo libre, tenis, natación, baile y más Vení a Kinetic y llévate toda la calidad en indumentaria Kinetic, San Martín 747, Galería Florida Local 8, única dirección ¡Acción! 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 ¡Acción!